Respondió a la Conaye que amenaza con movilizaciones si el gobierno no suspende la alza periódica del precio de los combustibles. Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar. El presidente ratificó que aún se estudia la focalización del subsidio de los combustibles para un sector en especial. El transporte público, porque eso sí afecta a los más pobres del Ecuador, pero el resto definitivamente que no. Lo dijo horas después de que el presidente de la Conaye, Leonidas Issa, diera plazo al gobierno hasta el 10 de agosto para pronunciarse sobre sus exigencias, que pasa también por cambios en las políticas minera y petrolera del país. Pero el mandatario recordó su meta de duplicar la producción petrolera e impulsar grandes proyectos mineros para conseguir recursos para el Estado y sus programas. Para proteger la economía de los más vulnerables, de los más pobres del Ecuador. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos. No aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. El presidente lo dijo durante el lanzamiento de la estrategia Ecuador Emprendedor Innovador y Sostenible, que busca impulsar emprendimientos para reactivar la economía del país. ¡Gracias!